Según el pronosticador de turno del Comité Permanente de Contingencias, COPECO, han indicado que para estos próximos días se esperan condiciones bastante calurosas y secas, por lo que se recomienda no exponerse directamente al sol, ya que puede perjudicar la salud y la piel de las personas. Damos de que persistan esas condiciones estables, secas y cálidas prácticamente en todo el territorio nacional. O sea que estos días por venir, incluyendo el de hoy, serán días de muy poca nubosidad y muy soleado. Esto es lo que les puedo comentar. Por otra parte, también esperamos que las temperaturas sean bastante cálidas, como les reitero. Temperaturas continuarán ascendiendo gradualmente hasta llegar al rango normal de la temporada. Así que para el día de hoy, sobre la región sur, esperamos hasta los 37, 38 grados centígrados. Sobre San Pedro Sur, hasta los 35 grados. Sobre lo que es el distrito central, esperamos que la temperatura máxima oscile entre 30 a 31 grados. Y las demás regiones, entre 32, 33 grados centígrados. Entonces, vamos al menos. ¡Gracias!